Se llevará a cabo el octavo Festival y Comida del Maíz en Tepatitlán, organizado por la Escuela de Floreo y Charrería Don Herminio Barba Barba y el Gobierno Municipal de Tepatitlán. Son más de 100 los aprovechamientos que se han descubierto de los cuales se pueden sacar sus productos de ese grano, principalmente en los estudiantes, aunque también va dirigido a todos los agricultores, porcicultores, avicultores, ganaderos. Más de 20 actividades forman parte del programa del Festival y Comida del Maíz 2015, tales como la presentación de artistas, la presentación de caballos de baile, la demostración de floreo de soga a pie y la presentación de música prehispánica. En esta ocasión va a ser el sábado 31 de octubre en las instalaciones de la ganadera de esta ciudad. También el viernes 30 vamos a tener un ciclo de conferencias con expositores de talla internacional, unas personas mucho, muy capacitadas, profesionales. A las 11 horas se entregará el galardón Teosintle, que significa grano de Dios, presea que será otorgada a aquella persona que haya realizado un beneficio social en cualquier rubro. Y este año se está invitando para que las asociaciones, instituciones y cualquier persona se acerquen y propongan a alguien que merezca este galardón. La degustación de alimentos y bebidas elaborados a base de maíz será a las dos y media de la tarde en la Expo Ganadera. El día 30 de octubre, el Auditorio del Centro Nacional de Recursos Genéticos en INIFAP será la sede en la que se presentará un ciclo de conferencias con temáticas como enfermedades del maíz y el cambio climático y el papel del maíz en la alimentación animal. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra